No es el camino el que se hace más fácil, eres tú el que se va haciendo más fuerte. Nuestro tema de hoy, supera tus inseguridades parte 1. Cuando nosotros somos pequeñitos, somos unos niños, queremos aventurarnos, queremos investigar, queremos saber lo que existe a nuestro alrededor y poco a poco se nos va inculcando aquella idea de que hay peligro, debemos temer, hay cosas que no pueden funcionar. Vamos intentando ciertas cosas y vemos que no somos profesionales y nos empezamos a deprimir. Pero si esta angustia prevalece, la inseguridad también puede crecer. Es por eso que debemos poner especial atención a nuestras inseguridades. Y para eso te voy a proponer primero que tú analices en qué momentos te sientes inseguro, en qué momentos te sientes insegura. Número 2, que te dispongas totalmente a cambiar, a desarrollar una seguridad y que estés dispuesto a tener paciencia. Pues este cambio debe ser paulatino, poco a poco. No te compares con los demás. Si van rápido, van lento, eso es relativo. Tú debes compararte contigo mismo con respecto a tu ayer, a tu pasado y pasito a pasito seguir avanzando. Ser mejor que ayer cada día. De todo lo que quieras lograr en cuanto a seguridad, observa qué es lo que quieres y toma primero una opción. Trabajando por ella diariamente, con tenacidad, con disciplina, con disposición y sobre todo con automotivación. Algo muy importante que debes analizar también es saber cuál es tu diálogo interno. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dices a ti misma? Muchos me pueden decir, ay no, yo no hablo conmigo mismo. A ver, hay una mente que está trabajando constantemente y esa mente te dice muchísimas cosas. Cuando tú sientes inseguridad, percibes inseguridad, vives la inseguridad, qué es lo que te dices, cómo te hablas a ti mismo y trata de cambiar ese chip por algo positivo. En vez de que digas, tal vez no lo pueda lograr, di, lo voy a lograr, voy a intentar lograrlo. Si no puedo por esta vía, lo haré por la otra vía. Pero trata de hablarte día a día cada vez mejor. Otra cosa que debes hacer también es premiar tus avances. No te fijes en lo que tal vez no te funcionó si es solamente para reprocharte. Analízalo, aprende de ello y al día siguiente haz lo mejor. Pero también cada avance, premiatelo. Aprende de ello, vívelo, sé consciente y eso te va a ayudar a motivarte. Debes analizar también, de manera muy especial, cuál es tu comunicación no verbal, qué es lo que le transmites a las demás personas. Las personas inseguras generalmente no ven directamente a los ojos cuando hablan. O desvían la mirada o ven para abajo, se encorvan, hablan con un tono de voz muy bajito o demasiado a prisa para terminar rápido. Titubean, no son constantes en su diálogo. En vez de eso te invito a que cuando no estés muy seguro de qué decir o qué hablar en una conversación, te deleites con esa conversación. Escuches a los demás, aprendas, les preguntes. Entonces, te prestes a aprender más y a verte interesado por los asuntos de los demás también. Otra cuestión muy importante es que tu seguridad no debe depender de algo material. Y sí debes recordar que lo único material que tienes desde que naces hasta que falleces es tu cuerpo. Entonces, siéntete seguro dentro de ese cuerpo que tú tienes. Entonces, fíjate cómo te hablas a ti mismo y poco a poco ve cambiando con respecto a lo que tú quieres. Pues tu seguridad te dará la fuerza para lograr lo que te propongas. Yo soy Gloria en Grey y nos vemos en la próxima.